La Universidad de AFIP ha diseñado un programa de acompañamiento para estudiantes de primer semestre. Se trata del programa de acompañamiento de padres, donde estudiantes de cursos superiores del cuarto semestre en adelante acompañan a estudiantes primíparos en 2022 y realizarán un acompañamiento a lo largo de todo el semestre. ¿Por qué creemos que es importante? Porque generemos una articulación mucho más amena y cordial entre aquellos estudiantes que están terminando el colegio y aquellos que están ingresando a la universidad. La oficina del éxito del estudiante es una dependencia que se encarga de articular diferentes instancias y dependencias estratégicas en la universidad, así como proveer una serie de estrategias de acompañamiento que le permiten al estudiante crear un proceso educativo integral e inclusivo durante todas las dimensiones de su ciclo de vida. Hoy en día contamos con 383 mentores pares que acompañan a 542 estudiantes primíparos, pero como el programa ha sido tan exitoso y los estudiantes se han sentido tan acompañados en este proceso, decidimos incorporar también a 101 estudiantes de transferencia externa y también a 7 estudiantes que cursan el nivelatorio de música. La importancia de este programa es que los estudiantes primíparos se sientan acogidos, que cuenten con una especie de hermano mayor, alguien que les enseñe y los acompañe en muchos procesos vinculados con la universidad, como por ejemplo acceder a Teams o a las distintas plataformas que la universidad ha diseñado para cada uno de ustedes. Para cualquier información, duda, comentario u observación que se tenga sobre el programa de acompañamiento o sobre los servicios que presta la oficina, los invitamos a consultar a través del correo estudiantil que es exitostudiantil.edu.co En los ocho semestres que he estado en la universidad he aprendido infinidad de cosas súper chéveres, pero creo que siendo mentora he aprendido cosas que no sabía y que no tenía muy claras y siento que si yo hubiera entrado este semestre me hubiera gustado mucho tener un mentor que me hubiera ayudado sobre todo por el tema virtual. Bueno, yo creo que el programa de mentoría es más que cualquier cosa, nos brinda muchas oportunidades para primero reconocer ese rol que tenemos de comunidad universitaria, de permanecer unidos en estos momentos difíciles, pero también nos regala unas capacidades que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos. Ese acompañar al otro siempre está como cargado de muchas habilidades y muchas capacidades que no nos damos cuenta en nuestro día a día y que este programa y este proyecto nos permite como desarrollarlas y también como ponerlas al servicio del bienestar de nuestros compañeros de primer semestre. Ha sido un proceso difícil porque hay muchas cosas que nosotros no las tenemos a la mano, sin embargo todo se ha manejado de la mejor forma, hemos estado entre los mentores ayudándonos los unos a los otros para que todo salga de la mejor forma y le debo a los aprendices una experiencia increíble en su primer semestre en la universidad. Para mí esta es una forma de aportarle a la universidad, transmitiendo el sentido de pertenencia que siento por la institución y así lograr que los aprendices puedan cogerle tanto cariño de afil hasta el punto que puedan sentirse en sus casas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!